Bienvenidos a DW, los saluda desde Berlín, Silvia Cabrera. La ONU asegura que el gobierno de Venezuela ha cometido violaciones atroces que equivalen a crímenes de lesa humanidad y que tanto Nicolás Maduro como sus ministros del Interior y Defensa estaban al tanto de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron operaciones y suministraron recursos para ello. ¿Cuáles son esos crímenes? Asesinatos sistemáticos, torturas, violaciones sexuales, persecución y detención arbitraria de opositores políticos. Una de las víctimas del gobierno de Nicolás Maduro es Nicmar Evans, politólogo y periodista venezolano, director del portal Punto de Corte, fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Evans fue parte del Movimiento Quinta República y del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUF, fundados por Hugo Chávez. En julio de este año fue detenido por el gobierno de Nicolás Maduro y quedó en libertad después de 50 días preso. Nicmer, tú has hecho activismo político. ¿De dónde provienes? ¿Cuál es tu vínculo con el chavismo? Bueno, mi origen fundamental es de izquierda, aun cuando en este momento no me defino de izquierda, sino de una misión centro-liberal. Sin embargo, mis inicios de lucha estudiantil y política vienen de esa raíz y la vinculación con Hugo Chávez Frías fue el esfuerzo que él trató de reivindicar en su momento de ciertos valores humanistas que lamentablemente fueron tergiversados rápidamente y del cual nos vimos seducidos un porcentaje importante de la población venezolana en el momento en que él insurge en el área democrática. Recordemos que él intenta dar un golpe de Estado fallido y después se incorpora en la vía democrática aspirando a la presidencia de la República. Yo me incorporo en el partido político que él dirige después de su victoria, porque incluso en el proceso de elección, en su primera elección, no me quedaba muy claro el rol de militar y político y de izquierda, cosa que evidentemente con el tiempo quedó develado que no tiene mucha compatibilidad. Bueno, militaste en el chavismo y te consideras un hombre de izquierda. ¿Qué interés tenía entonces el gobierno de Nicolás Maduro para encarcelarte? ¿No se supone que este es un gobierno de izquierda? Bueno, lo primero es que este gobierno no es de izquierda. Desde hace mucho tiempo la obsesión por el control del poder desdibuja cualquier tipo de discusión sobre el aspecto ideológico. Además, yo parto del principio de que las ideologías son falsa conciencia y mucho menos en la obtención y en el desarrollo del poder. Así que, primero, Maduro evidentemente no representa a la izquierda ni nacional ni internacional. Por otra parte, sin duda que el interés fundamental de la detención en contra de mí gira en relación al hecho de la disidencia que yo represento de lo que fue en algún momento el chavismo en el país y para el mundo y del saldo organizativo y de la capacidad de argumentación que uno tiene en función de desmontar lo que es a todas luces un gran fraude desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de la acción y de las profundas contradicciones entre el discurso y la acción que hoy representa a Maduro y que ya viene como consecuencia del fracaso devenido del mismo Hugo Chávez Frías en su momento. Nicmer, ¿recuerdas el día que te llevaron preso? ¿Cómo fue? Cuéntanos. ¿Quién firmó la orden de aprehensión en tu contra? Mira, un día de terror, sin duda alguna. Primero fue secuestrada a mi familia durante cuatro horas por un órgano de inteligencia militar, que es el DGCIN en la ciudad de Caracas, tratando de forzar a que develaran en donde yo me encontraba, incluso llegando a interrogar a mi hijo de seis años, amenazándolo con aplicar una ley denominada LOGNA, que es una ley sobre la protección al menor, que tiene algunas instituciones de reducción para menores, amenazando a mi esposa de ser también detenida, incluso a ella se le emitió una orden de presentación al día siguiente. Afortunadamente, dentro de la desgracia, la orden de detención y la ubicación en donde yo estaba era una ubicación pública, yo no me estaba ocultando en ese momento, llegaron a donde yo estaba ya con orden de detención, porque en la primera acción no había una orden de detención, sino de allanamiento. Sin embargo, a mi familia la mantuvieron durante cuatro horas en esta zozobra. Cuando llegan y me detienen, el argumento es un argumento evidentemente político, llegan dos fiscales, llegan los funcionarios de la EGC, específicamente de la Dirección de Acciones Especiales, y eran comisarios políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela los que hicieron una presión. El cuestionamiento es que yo no había sido chamista nunca, nunca me dicen los cargos en ese momento por los cuales soy detenido, solamente se alega instigación y promoción al odio, pero no se dan los elementos de detalle sobre mi detención, y son cuatro días después que yo accedo a la posibilidad de ver el expediente, en donde supuestamente a través de mis redes sociales estoy instigando y promoviendo el odio en contra de la ideología de Nicolás Maduro y en contra de una televisora denominada Globovisión, una televisora privada, pero que todos en Venezuela saben que responde a los intereses del gobierno. ¿Tu familia pudo verte durante todo ese tiempo? No, no, por el COVID, entre otras cosas, es el argumento para no tener acceso a la familia. Yo solamente tuve la oportunidad el día del tribunal, cuatro días después, en donde se me hace la presentación de poder ver a mi esposa. Estuve 18 días durmiendo en el piso, tuve dificultades de acceso los primeros días al baño, hubo, por supuesto, maltrato psicológico, acoso, permanente preguntas sobre mi familia, pero debo confesar que no hay ningún tipo de comparación en relación al maltrato físico que yo recibí, en relación al maltrato físico que recibieron el resto de los compañeros con quien compartí. Y posteriormente, al ser recluido en el sector CDC, donde de las 37 personas que estábamos ahí, el 85% de las personas habían sido torturadas, habían sido maltratadas, con elementos tan descriptivos y tan claros como los que aparecen en el informe de las Naciones Unidas en el libro recientemente. Lamentablemente, como acabas de decir, otros no corrieron con esa suerte, como por ejemplo Juan Requesens, que estuvo dos años preso y con maltrato, según lo ha denunciado su familia. La ONG Fueropenal asegura, NICMER, que aún hay 334 presos políticos en Venezuela. ¿En qué situación se encuentra? Tú acabas de decir que tuviste contacto con otros detenidos. ¿Qué decían ellos? Mire, en los órganos del DGCIN, yo tuve 45 días sin acceso al usuario, y además la incomunicación en relación con los familiares es un elemento grave. A los 15 días pude formular la primera llamada de tres minutos. Y además la correspondencia que envía a los familiares son violadas permanentemente, revisadas previamente, censuradas previamente y filtradas. Incluso hubo correspondencia que no recibí. Esos son apenas algunos elementos que te puedo narrar de manera directa. Pero lo que se vive allá adentro, en condiciones de aislamiento, de espacios y de sendas de castigo, de prácticas absolutamente inhumanas, fui testigo de primera mano en relación a lo que sucedió. Por lo menos lo que estaba sucediendo en esta última etapa, en esta dirección del DGCIN. Sin embargo, hay otros centros de reclusión en donde también se practican elementos bastante delicados de maltrato a personas que incluso los subfamiliares no saben si están vivos o no están vivos, porque la incomunicación es uno de los principios fundamentales de estos espacios. Bueno, entonces, por lo que me cuentas, estarías muy de acuerdo con ese último informe de la ONU sobre Venezuela, que es aterrador. Habla de asesinatos sistemáticos, torturas, violaciones sexuales, persecuciones, detenciones arbitrarias. Además, dicen que hay pruebas claras de que las órdenes vinieron de los más altos de Nicolás Maduro, de su gobierno y de los altos funcionarios de seguridad. ¿Qué piensas de ese informe? No hay ninguna duda que lo que se muestra ahí, incluso todavía es insuficiente para lo que realmente se ha vivido en el país y todos los casos que se han dado. Casos de asignación de espacios especiales fuera de la sede del DGCIN, en los alrededores de la ciudad, para someter torturas durante horas a personas detenidas. Afortunadamente, uno de los casos específicos que conozco hoy está en libertad, pero esta práctica ha sido una práctica consecutiva. La participación directa de los directivos de órganos de detención en los procesos de tortura, por supuesto, esto ha amainado, ha disminuido en las últimas semanas, porque ellos sabían que iban a tener que acceder, a permitir acceder a las Naciones Unidas a estos espacios. Pero, sin embargo, la trayectoria en los últimos tres, cuatro años, en relación a los funcionarios de alto nivel de estas instancias, uno de los elementos vinculantes más directos es que son ellos mismos los que profesan, los que profieren las torturas. El informe de la ONU asegura que el objetivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, era identificar a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como también a hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno. ¿Qué busca exactamente el gobierno de Nicolás Maduro con estas detenciones? El control absoluto y hegemónico del poder a través de una fórmula de terrorismo de Estado de atentar en contra de quienes no estamos de acuerdo con el régimen instaurado en Venezuela. Por supuesto que todos aquellos que representamos algún tipo de riesgo para el cuestionamiento, incluso en mi caso lo que represento, que es la posibilidad de argumentos permanentes para el quiebre interno de la misma gente que apoya a Maduro por el hecho de conocerlos, por el hecho de que hasta cierto punto tienen algún respeto y referencia en el debate interno desde el punto de vista político, en el momento en que fuimos parte de lo que hoy se llama el chavismo, por supuesto que es un alto riesgo que ellos prefieren no correr y prefieren aplicar entonces la limitación, el acceso a la restricción de la libertad o la amenaza permanente para que uno decida irse del país. En ese sentido, mi decisión no solamente ha sido afrontar cualquier tipo de persecución que ellos hagan, sino quedarme en el país como estoy en este momento, asumiendo la responsabilidad política que uno tiene de seguir organizando a la gente para poder seguir resistiendo y cambiar las condiciones que hoy existen de violación del Estado de Derecho de Justicia en el país. Nígmer, 45 funcionarios del SEBIN y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar han sido señalados por la ONU como responsables de todos estos crímenes y deben ser investigados y procesados, dice el organismo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué se señalan? ¿Estarías de acuerdo en que tienen que ser procesados, como dijo la ONU? No tengo ninguna duda de que la única cosa que va a enmendar la situación de Venezuela es la justicia. Tampoco es la justicia por propia mano, es la necesidad de que haya un restablecimiento del orden en Venezuela y el apoyo de la justicia internacional va a ser determinante para el restablecimiento del orden en el país en ese sentido. No tengo ninguna duda de que son muchos los funcionarios con distintos niveles de responsabilidad que tendrán que pasar por un sistema de justicia. Yo tengo la oportunidad de decirle a muchos jóvenes dentro del SEBIN, operadores políticos, funcionarios civiles y militares dentro del SEBIN, que estaban a tiempo de poder amainar, de poder disminuir la responsabilidad que ellos tienen en relación a todo lo que se desarrolla en esa instancia. Incluso llegué a decirle a algunos que lo mejor que podían hacer era renunciar y buscar un mejor trabajo. Lamentablemente ahí funciona y opera adoctrinamiento político y mucha enajenación. Como ya lo dijimos, durante siete años apoyaste el chavismo hasta que te separaste y te hiciste crítico. ¿Qué piensa esa parte del chavismo que tú representas de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? Mira, lo que yo represento hoy es el ex-chavismo. Es aquello que ya no forma parte del chavismo y que reaccionó en función de las consecuencias que ha traído el chavismo. Y es un sector que además queremos reivindicar el hecho de la responsabilidad que hayamos tenido en la construcción de este sistema. O sea, nosotros asumimos responsabilidad. La responsabilidad a distancia en relación con el hecho de toda la responsabilidad que tienen en concreto aquellos que han violado derechos humanos y lesa humanidad. Digo yo, la responsabilidad política de pensar que podía ser una alternativa y que lamentablemente no va. Ese sector, que es un sector muy crítico, hoy sigue más convencido de la necesidad de avanzar en el distanciamiento de lo que es el futuro del país en relación con el proyecto que ellos están proferiendo. Y un elemento muy importante es el hecho de que nosotros también somos una tisagra de contacto con aquellos sectores que todavía permanecen dentro o que afirman estar dentro del chavismo, pero que cada día se dan más cuenta de lo que está sucediendo y de las consecuencias y del riesgo que tiene hoy formar parte de algo que se desdibujó y que perdió absolutamente todo el norte, toda la posibilidad de un horizonte de transformación del país que por el contrario nos ha sumergido en un mayor desastre. Bueno, hace unos años tú dijiste que el madurismo es el tumor maligno del chavismo, un error histórico. ¿Lo sigues pensando? Ya hizo metástasis. Ya el madurismo acabó con el chavismo y ahora es una estructura propia que está inquistada aún más en el poder, cada vez más disminuida en cuanto a legitimidad y más obligada a tener que ejercer la fuerza para poder preservarse en el poder por esa pérdida absoluta de legitimidad que tiene en el país. Ha sido una absoluta deformación que tuvo como origen unas células alteradas. El chavismo nace de unas células en malas condiciones que generó, sin duda alguna, un gran tumor que ahora es una gran metástasis que ha cundido a todo el organismo de un sector de izquierda que en algún momento pensó que podía aportar algo positivo al país. Lo que ha lamentablemente aportado es más retaliación, venganza, odio, profundización en la diferenciación y conflicto de clases absolutamente innecesarios en momentos en donde la crisis económica es uno de los elementos fundamentales y a eso se suma el hecho de un aparato de Estado absolutamente terrorista que fomenta la división y la restricción de la sociedad a decir y expresar lo que piensa de manera abierta.